Desbógate el vestido y brindemos por amor No busco tu pasado ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante, nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un Brasil Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer que se asalta No puedo borrar tu historia, ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe a último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo, solo yo llegué al alma Tú besaste muchos príncipes buscando amor Te gachaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón Tantas palabras, ciegues amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Alivia la conciencia, aflóvame el pantalón También tengo secretos que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial si estoy contigo No investigo biografías, ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario, no te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama Tú besaste muchos príncipes buscando amor Te gachaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón No has fallado En cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente por este nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Oye que fui de mi madre Tú besaste muchos príncipes buscando amor Te gachaste sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado en cien amores Tu has fallado en cien amores Sin saber por qué Has querido fuertemente no a este nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo El amor, has hecho el amor Solo conmigo Ay mami, ay mami Solo conmigo Y que capability de gracious Justo conmigo ¡1, 2, 1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 3! ¡1, 3, 3, 4! ¡1, 3, 4, 4, 5!